Y como si fuera poco, la economía venezolana arroja cifras cada vez más difíciles de creer. El Fondo Monetario Internacional reveló que el país vecino tendría una inflación de 10 millones por ciento para 2019. En su más reciente informe titulado Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer cifras que no son nada alentadoras para Venezuela. Según esa entidad, a pesar de los vaticinios económicos del presidente Nicolás Maduro... Y este año 2018 va a haber navidades más especiales y más felices que nunca antes, se los aseguro. Venezuela finalizará este año con una inflación de un millón 350 mil por ciento y su economía se encontrará 18 por ciento. Una cifra escandalosa, pero poco comparable con lo que el país va a enfrentar en 2019. Para el próximo año, el país suramericano podría enfrentar una inflación de 10 millones por ciento. Algo que podría ocurrir debido al financiamiento monetario de grandes déficits fiscales y a la pérdida de confianza en la moneda. La entidad recordó que meses atrás, el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda local y la rebautizó como Bolívar Soberano. Y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo. Procedo a firmar el decreto. Las proyecciones en cuanto a desempleo para el país caribeño apuntan a una tasa de 34,3 por ciento en 2018 y de 39 por ciento para 2019.